hola soy Raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy tocan compras estas son las piezas de silicona que se utilizan para repostería y que las hemos utilizado también varias veces muchas de nosotras y nosotros con fimo moldeable con hacía polimérica con arcilla para sacar piezas para nuestros proyectos entonces engañan mucho vale en el sentido de que el tamaño que te suelen dar es el de la pieza total que por ejemplo esto tiene cinco centímetros pero luego pues lo que es la araña pues es más pequeña que sería de unos cuatro esta es una pieza grande y fijaros en respecto a mi mano que tampoco es tan grande entonces fijaos mucho las medidas vale porque hay algunas que son absolutamente ridículas pero no es para mi gusto como estas dos por ejemplo que lleva unos angelitos que a duras penas tienen pues un centímetro y medio de alto o sea veis que son súper pequeñas vale entonces yo pondré todos los enlaces de lo que pueda separado por tipo de productos para que os sea más fácil encontrar algo si es que os gusta tenemos cisnes que estos son muy bonitos también son muy chiquititos ya os digo que cuando yo luego sacar la pieza dices a era esto vale pero son bonitos son estas horas así más más aprovechables vale que son poses o dibujos ornamentales aquí tengo un reloj varios insectos abeja avispa mosca vale esto es una especie también de pieza decorativa está así que es un poquito grande he probado alguna y sí que las hacen muy bien o sea el detalle es muy bueno pero ya os digo que son muy pequeñitas en la función del precio claro de todas maneras ya os digo en la mayoría de los anuncios ponen las medidas y nada cualquiera cosa que queráis saber así más en concreto me podéis preguntar esto es lo que son las piezas de silicona estas son las plantillas o estenses que también he recibido de aliexpress creo que son todas y esto esto negro es una 4 para que os hagáis un poco la idea de que es pues grande y son es un abecedario también tengo globos y una ciudad al fondo abajo algunos algunas nubes pajaritos esta es un pájaro grande con unas flores pero no llega a ser una 4 es un poquito más pequeño y luego tengo unas poquitas que son pequeñitas como relojes un pulpo sabéis que el steampunk lo tengo yo muy presente y me gustó un montón más florecitas con unas mariposas y una mariquita pequeña también y esta es un pajarito con unas florecillas unas hojitas en cuanto a sellos tengo este con ángeles y motivos religiosos yo los he pensado para rollo steampunk pero también servirían para comuniones y cosas así peces la medida que suelen dar es de 11 por 16 más o menos que están pensados para el tamaño de tarjetería y bueno sigo con la cartulina negra para que veáis la referencia del tamaño mi mano para que os hagáis una idea porque siempre pensamos que son más grandes de lo que son y luego nos sorprendemos una bola astrológica o del cielo con manchitas con algo de texto motivos marinos un barco una serpiente marina un marinero tickets y algo de texto mejor así estos son los mismos tiques que estos pero ya hechos en composición este creo que es una imitación del de Tim Holtz a ver aquí este lleva texto número números esto aquí no se ve nada un momento así números mariposas y bichos también imitación del de Tim Holtz no todo completo pero ni del mismo tamaño pero bueno al menos tenemos opción a poder tener los sellitos que nos gustan por un precio moderado que no es el mismo vale es parecido luego aquí tenemos sellos y algunas manchitas de tinta y escritura unas señoras victorianas y una máquina de coser antigua hilos otro ticket leonardo da vinci una flor de lis no podía faltar ángeles días de la semana una copa textos en inglés frases pequeñitas y naipes este es el único conjunto de sellos y troqueles que he comprado bueno que he recibido mejor dicho he comprado dos más que seguramente los enseñaré pues dentro de un mes o así cuando me haya llegado el resto de cosas y lo compartí por facebook porque me pareció muy interesante aunque es navideño pero al tener etiquetas pequeñitas se puede utilizar muy bien para muchos proyectos no tienes por qué utilizar este sello pero si que sacas unas etiquetas muy graciosas de buen tamaño pequeñito pero pueden seguir muy bien para rotular las fotos por ejemplo luego si que tiene un lacito una galleta de jengibre a ver como va esto así vale entonces ahora que estamos en navidad pues si pero después también vale que tiene más utilidad que solamente pues el 25 o christmas vale este me gustó mucho y además salía bastante bien de precio en cuanto a papeles de más scrap ya sabéis que Rocío siempre manda estas cositas mini clis y mini brass buenísimos de mi Taiba y Carola Diary que espero hacerlo en breve y ahí os enseñaré con detalle todos los papeles es absolutamente preciosa vale la de 12x12 y también la colección Charmin no es nueva pero es estupenda y también compré los recortables el cardstock los die cuts y los enamels que no suelo hacerlo pero me apetecía porque la colección es muy muy bonita y para tener más opciones para decorar que sabéis que no es mi punto fuerte y hay que darle ayudita con estas cosillas es una colección económica y bueno estaba muy en todo de precio eso fue del Black Friday también y bueno espero poder sacar tiempo para hacer todos estos proyectos que tengo en mente en Diarte os pondré ya sabéis todos los enlaces de las tiendas y de los artículos en la cajita de descripción metraje de estampería Music Alchemy Wonderland y su unicornio raro pero el resto de las páginas son maravillosas Clockwise y All Lays no son muy nuevas todas excepto la de Music pero como no las tenía pues había que tenerlas vale ahora voy a enseñaros los troqueles son muchos vale pero son chulísimos algunos son de Six Seed otros son de compradores en Aliexpress compradores en Amazon en Diarte vale entonces os iré dejando ya os digo otra vez todo en la cajita de descripción lo que suelo hacer cuando en Amazon cuando algo me gusta de troqueles o de sellos también estoy siguiendo pues los pongo en la cesta de la compra y los guardo para más tarde entonces Amazon te va comunicando las subidas y bajadas de precio cuando llegan a un precio que a mi me interesa si aún sigue en venta pues me lo compro así os comuniqué por Facebook espero que a mi hayáis hecho caso que este abecedario para la Big Z espero que se vea bien que es el eh ¿cómo le llaman? Deco no sé cómo me lo dijo esto Mercedes Piqueras el nombre yo no lo sabía y ella dijo que se lo compraría estaba ahí en la lista sí Deco entonces este salió por menos de 23 euros es una tienda dentro de Amazon que se llama Supermart y tarda las cosas aproximadamente un mes en llegar este ha llegado más pronto ha tardado 20 días pero normalmente te dan un mes entonces te ahorras bastante dinero con respecto al precio de venta en Amazon con el Prime que supongo que muchos de vosotros lo tenéis que lo tienes al día siguiente o en dos o tres días pero a veces vale la pena porque a mi personalmente de momento mi experiencia es buena me ha llegado todo vale este abecedario para troquelar cartón las letras son del tamaño aproximadamente de un poquito más grandes que una pulgada 2,7 o algo así está bien no es excesivamente grande como el Workplay por ejemplo pero está muy bien vale también me cogí todo esto ha sido hace poquito este me llegó ayer estoy esperando otro que no me haya llegado todavía este de venta directa de Amazon este nada es un troquel de estos así que no me gustan tanto pero bueno me costó baratísimo y es lo que troquela y como lo puedes aprovechar van separadas estas piezas o sea una, dos, tres, cuatro troqueles distintos vale también en el Black Friday me cogí estos dos troqueles de bordes de Sixit para la biceta vale que troquelan cartón mejor de uno y medio de dos cuesta bastante si el troquel tiene mucho detalle este troquel de engranajes grandecitos también de Sixit para la biceta también de Amazon las casitas diminutas sí es una chorrada porque lo podemos hacer fácilmente con regla y cúter pero pues eso a veces nos da me encanta Tim Holt creo que ahora lo amo me gusta todo lo que hace y me pareció una manera muy bonita de poder hacer pequeños regalos y decoraciones tengo pensado he comprado también en AliExpress la imitación de este que son más chiquititos y así tendremos cuatro tamaños de casitas ya cuando los reciba a los otros haré algo para el canal a no ser que me digáis lo contrario pero es mi intención poder aprovecharlo mucho y en la misma línea pues me he comprado esto que es un cilich a la zona de los finitos yo no sé yo me he enamorado de esto o sea yo vi esto y dije pero que cosa más mona a ver si así hago algo pues en plan tarjetería ya os contaré a mí me gusta muchísimo lo quiero hacer también porque mis hijos lo han visto y quieren también jugar a las casitas ¿vale? hacer nuestras pequeñas decoraciones y creo que puede ser muy entretenido son súper pequeñitos pero voy a enseñaros un poquito lo que lleva chau chau de 6 y también me cogí esta carpeta de textura vale, que es de números no son muy regulares pero son muy chulas la carpeta y también las pegatinas que son cuatro hojas ¡Gracias! Justo ayer recibí este abecedario que me parece impresionante o sea, vale, no es barato, sale por unos me salió por unos no llego a 8 euros las mayúsculas y las minúsculas ayer mide para ponerse el enlace en Facebook y está más caro y además es un rollo digo, pues mira, hago un haul y de paso os lo explico yo creo que vale mucho la pena son letras grandes tienen en torno, pues de alto hasta la J tiene 4 centímetros incluyendo el puntito la M tiene, por ejemplo, de alto tiene un centímetro no llega a 2 centímetros pero de largo tiene pues también casi 4 centímetros o sea, 3 y pico o sea, que están yo creo que están muy muy bien por ejemplo, la R mayúscula por ejemplo tiene de ancho 2 centímetros y medio y de alto pues 3 centímetros o sea, que son letras con bastante presencia y como son para toquear un título o para rotular algún sitio pues yo creo que están muy bien tienen unos puntitos os voy a enseñar de cerca este es otro abecedario grande que tiene las letras aproximadamente pues unos 3 centímetros de alto por 2 de ancho también tiene buena presencia y veis que lleva pues puntito y raya ¿vale? marcando y las letras tienen cierta curvatura muy bonitas también y en cuanto a abecedarios creo que este es el último que os puedo enseñar no sé si lo hice ya creo que no que lleva bueno, este que está medio troquelado porque los he usado ya ¿vale? y estos son grandes estos tienen los números una altura aproximada de unos 4,8 centímetros y de ancho pues pasando 3,5 ¿vale? entonces tienen el perfil y el relleno o sea que los podemos troquelar enteros o con el detalle son muy bonitos y también tiene en inglés para hacer primero, segundo y tercero que sería esto second, first ¿vale? queda todo bien enganchado o sea que conforme lo voy utilizando pues voy cortando de momento es lo que he utilizado pero cortan bien cortan bien vale y ya por último voy a enseñaros los troqueles que son variados como este que es una copia también de Tim Holt que son el de las hojitas más enganajes que tengo estos creo que estos no los enseñé en el último folio creo que no y estos que lleva 3 también todos muy parecidos pero todos distintos creo ¿veis? por ejemplo este es más pequeño que este pero es lo mismo así un poquito para poder hacer pues nuestros proyectos a gusto vale este es para hacer un tío vivo pero no quiero hacer un tío vivo quiero esto para hacer ruedas si os acordáis hice en el canal una carreta que fue mi locura y una jaula también rollo feria y he estado buscando desde entonces pues algo para cortar la rueda cortar varias piezas y pegar y no sea tan complicado para hacer seguiré probando porque esta es un poco grande entonces quiero algunos de tamaño y además esta marcaría los puntitos que los pondremos y no pasa nada pero la idea es ir buscando la rueda perfecta porque no hay nadie que te venda ruedas si alguien conoce en comentarios por favor vale siguiendo con el steam pack engranajes en borde llaves más llaves esta vez con candados y luego sombreros y luego y luego y luego monóculo pipa y reloj esto es un solo pack vale los cuatro packs que os estoy enseñando también tengo estas botellitas de perfume y otros líquidos porque yo pienso que Halloween y los elementos de Halloween pensando en venenos no son solamente para Halloween porque el rollo steampunk bebe mucho de ese tipo de cosas y a mí me gusta me gusta usarlas en el que no lo veis tanto pero a mí me gusta el rollo gótico y entonces esto me viene bien bueno espero yo siempre veo otro que que les digo esto esto me puede acoplar a la cesta a la cesta luego digo madre mía bueno pues estas botellitas y por último y en el mismo rollo steampunk o eso pienso yo cuando los compro este globo que ya yo a mí me sonaba que lo tenía pero yo no lo he encontrado así que me lo he vuelto a comprar y alas en breve espero poder haceros el resto del haul porque tengo muchos más muchos más pedidos pendientes de llegar sabéis que ahora lo ponen mucho a 14 18 días en el express pero tienes que pagar más de envío entonces yo siempre intento buscar intento el enlace más económico porque no siempre tengo prisa para usarlos y aunque tarde un mes y medio pues me vale entonces nada espero que os haya gustado que os pueda servir para vuestros proyectos alguna de las ideas ya os digo que intentaré poneros toda la información en la cajita de descripción para que pues si algo os gusta pues podáis tenerlo también y nada espero que os traeros también muy prontito otro proyectito un álbum o similar y nada si algo que os apetezca que no habéis visto en el canal pues me lo podéis pedir a ver que se puede hacer que no sea organización de troqueles ya os digo que no los tengo organizados bueno si los tengo organizados utilizo mucho las cintas de CD las funditas y allí los meto pero los tengo todos dentro de bolsas y más bolsas o sea una especie de maleta en fin muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos muy muy pronto adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!